Bienvenidos, entonces sean todos los chicos que aquí están en el chat, estamos en el canal oficial de HyperX Latinoamérica, muchas gracias siempre a HyperX por ser tan bonitos con nosotros. El juego de hoy, ¿lo conoces? No, o sea, lo tengo de nombre. Debo confesarte que es la primera vez que juego, y debo confesarte que en reunión estaba viendo ahí como come el control, porque como que yo no quiero dar lástima tampoco. Si te gano, me llevo una lancha yo, y si te ganás, te llevas una lancha vos. Eso es el premio que pone HyperX. A mí solo me dijeron 50.000 dólares. Ah, bueno. Podemos ser rockero contra rockera, ¿eh? Yo creo que va a eso. Si querés. Un duelo temático. Uy, uy, pará, pará, ya no tenemos que cagar. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cagarnos a trompar nomás? A luchar. Uy, se mueve muy tosco. Toma. Parece un sueño, ¿viste? Que le pegas una piña a alguien y parece que no le duele. Ah, yo también he soñado así. Es horrible. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, 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 saltame, 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 saltame. No, no, me porté re bien, te juro. Te juro que me porté bien. No, te guardaste mal, te vas al infierno. Te juro, mamá. Te juro que no. Me guardaste mal, te vas al infierno, castigador. ¿Cómo te vas? Te vas al cubo. Tomamos un... ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate, nos caímos! Espérate, espérate. No, no... ¿Te puedo pegar? Si parece que sí. Quiero que sí. No sé si tenemos que correr para... No, 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 me caigo, me caigo. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ja! No, me distinto que yo, me distinto que yo. Uy, va. ¡Upa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me aferré a la vida. ¡Esto es aferrado a la vida! ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Déjame subirte! ¡Veinte minutos después! ¡No! ¡Me caigo! ¡Gárdame, hárame, hárame. No, no, te voy a dar. ¿Cómo te suelto? ¡No! ¿Cómo que? ¡Te agresiva! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Salta! ¡Sí! ¡No, no! ¡Sí! ¡No! ¡Qué violencia! ¡No me pateco que te metí ahí adentro! No sé. ¿Cómo se resuelve esto? No sé. ¡No, no, no! ¡No, me pisó el tren! ¿Y a mí no? ¡No! No. No, 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 para, 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 para. ¡Suéltate! ¡No! Ahí está, cállate. ¡Me caigo! ¡No, no! ¡No puedo caer! ¡Sí, yo voy con Rick! Olvidando. ¡Súper decidido! Yo voy con la nona. Yo voy con la nona. ¡Vamos, señora! ¡Vamos, señora! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Chao, señora! ¡No, pero! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Qué, voy a saltar para allá, eh! Yo voy, yo voy, yo voy. ¡Sí! ¡Olvidate! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No, no! ¡No tenía que llegar acá, sí! ¡Era, era eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me comí una tremenda piña! ¡Uh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Me comí dos piñas ya! ¡Pero cómo te lanzo! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Salí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia te gané toda la partida! Uno por uno va esto, para la gente que se acaba de sumar. ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡La final! ¡Es ahora! ¡Ahora sí, eh! ¡A luchar! ¿Sabés qué? ¡Ah, yo soy el rojo! ¡Yo soy el rojo! ¡Ah! ¿Viste la puerta para que te maten? ¡No! ¡Hay dos allá! ¡No! ¡Uy, no! ¡Cáete! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cáete, cáete! ¡Viene ahí! ¡Cuélgate! ¡Y adiós! ¡Vamos a pitearnos primero a estos dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene acá! Agarrate con el azul, yo me agarro con el verde. No, no. Concho, parece que no lo logré. ¡Ay, no! Ganó ese... Karina Gaspar 2006, le mandamos un abrazo bien grande, se ganó unos nuevos auriculares HyperX Alpha V2. Dios mío, no es linda Karina, la odio. ¡Uh, mandé uno a volar! ¡Qué alta piña! Bueno, tenés la estrella ahí, eh. Una hora después. ¿Qué le pasa? Me parece que se quiere suicidar, eh. Va por todo, va por todo. Bueno. Me agarré. Estoy agarrada. Necesito que Karina se suelte. Karina sabe escalar, la viste. Gané. Uy, no, no estaba ni viendo yo. Ganaste, bien. Gané, gané, gané. Bien, campeón. Tomaste estrella. Encargate del verde. Sí, sí. De Karina, de Karina. Uy, no se cae solo. ¡No! Me tira. Empate, bien ahí. Pará que Karina está re enojada. Toma acá. No, 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 la tenía tan cerca, va. Karina. No, mirá que... No, me comí un cartel de la calle en la cara. Qué injusticia. ¿Se fue Karina? Ah, pues ya ganó, creo. Toma, cabezazo. Toma. No, me cayó. Mirá. Ay, listo, que se muera este, que se muera este. Se lleva la moto de agua, eh. Mirá, vos. Gané. Gané. No, no. Gané. Gané. ¡Vamos, gente! Se ganó de forma humilde y sencilla. Yo dije que perdía, yo dije que perdía. Ay, ahora. Bueno, Goncho, ha sido un placer el enfrentamiento. Ganarte? Ha sido un placer ganarte. Sí. Ha sido un placer humillarte, no. Decirlo, decirlo, decirlo. Fue un muy buen momento. Muchas gracias, como siempre, a HyperX por ser tan bonitos con nosotros. Y hacer instancias tan amigables y divertidas. Mirá, que no es mi primera vez. Sí, la verdad, me pasé muy bien, eh. Me divertí muchísimo y Capri, sos muy copada. Muy buena onda. Tú también sos muy copada, Gonchito. Así que espero verte en una próxima vez, en un próximo duelo, a ver qué juego nos depara por ahí. Adiós.